¡Aplausos! 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 Tenemos nuestro menú, una pizza de alucines, incluso por una de ellas nos han dado un recordine. Cogimos un pedido en enero pero tuvimos un río de cojones, se lo entregamos en noviembre y diseñamos las cuatro estaciones. Y la gran alma, y la sombrosa y la cabruchosa y no pa' llegando así aquerosa Caquerosa.. ¡Que no, Dornino, super sabrosa! Y aquí tiene a que reparte, 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 aquí tiene a que reparte y nunca se lleva la menoparte Para coger los pedidos tenemos a la telefonista Hola, buenas noches, ¿quiere usted pedimos pizza? Los clientes me la marean y de la pobre se cachotean Y encima está un poco sorda y se mucha bulla, se me bloquea Último pedido para Maldina, y era para Santa Marina Último pedido para San Fernando, y era para los ordenados Se equivoca con las calles, con todos los ingredientes Antoñita, porción, que después se me queja toda la gente Y luego llegan los niños, y siempre se nos estresan Pedido, 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 impedido Y ella ha venido, y venga ha venido Y se le gusta los cables y al que coja ¡Despedido! ¡No es cabrón, don Nilo! Sean todos bienvenidos al de la pizza Su pizzería favorita Llama, no viene un ratito Tiene la cena en casita Y si está comunicando, no es calla, ni yo No es calla, ya no es que estamos llamando a otro sitio A ver si puedo cambiar de trabajo Que antes de firmar contrato, él me hablaba de sorpresa Y no veas cuando yo vi, mi vehículo de empresa Y cuando leí el contrato, te juro que quede roto Y digo mejor que nadie, que este más Vendió la moto, que este más Vendió la moto, que este más Vendió la moto A ver, a ver, hoy me están llamando ¿Una llamada? ¿Otra vez? No, no he tenido la compañía, todavía no A ver Sí De Madrid Ah, de Moncloa Que tiene un pedido Para el presidente Rajoy Pero que quiere las pizzas sin cortar Claro, los recortes ya los hacen ellos ¡Vámonos! ¡Guardarse! ¡Guardarse! Guardarse ya las tijeras Déjalo ya de recortes Déjanos de recortar Déjanos de subir puestos Que luego no quiere ir a la gente quitar Será que ahora entendemos Todo eso del estado del bienestar A chucha y al ciudadano de a pie Para en su bienestar estar muy bien Su coche Con chofer Su piedad y su sueldo Vita alivio Su trafic Su pricio Para que luego vengan a ver Que la situación que vivimos aquí La sufrimos dos Y para arreglarlo le echa la culpa a la oposición Si con los de la rosa Nos fuimos marchitando Ahora con la gaviota Mejor que nos vayamos volando Aunque volando como Si aquí ya no hay de avión Si hay que a buscarse Pues se recorta la educación Y así criaremos a más borregos Para esta nación Y por favor no se lo enferme Porque si se pone malo Sale caro pa'l país Y cada vez que te hablan del copaco De que va a ponerse malo Y salir corriendo de aquí ¡Bienvenido! 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 Te la avisa Tú nos llamas y te llevas Por lo que quieras Pacenar Prueba nuestro 3x1 Pide la chica En la mediana O familiar Llama y pide un 3x1 Aunque sea por la endonia Ya que espera Llama a la hora que quieras llamar que a su servicio alzada el personal. Sonriente, te atiende y siempre buen trato con el cliente, cualquiera discute con lo fácil que está ahora el deje, con la que le está ganando encima al trabajador, para que se aproveche tanto cabrón de la situación. Que ahora con la crisis, ahora todo cuela, si no te gusta esto tenemos cien más esperando fuera, si no queda derecho para el trabajador, y todo esto se va cambiando pero a peor, con la del año de lucha que a alguno le costó, para que haya acabado así hecho, que los rayos locurando hace como estaba el rey, esa es la nueva puerta del trabajo, hay quien es el 3x1 que más ha podido vender. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo cobramos este mes? ¿De febrero? El 30 más o menos. ¿No tienes cara? ¿Por 81? ¡Vámonos! ¡Gracias! Aquí en esta empresa nuestro gente, todos los años él nos miente Y nos va para cenar, no le quede a todos los clientes Y en un pueblo por aquí, sin decirle a nadie nada Uno dio a su compañero, pastelitos de marihuana Pero le sentó muy mal, fueron dos malos vida Incluso le denunciaron, pues el morado le sentó fatal No echan una paja del burro, le convocará la broma Si eso no hace alguno en el Terapista, ¿qué hacemos hasta la hora? Ustedes ya sabrán, y yo se lo corroboran Que los repartidores sufrir van a dar, sufrir por robo Me roban en la Malvinas, me atracan por los cañones Me roban en la Paguada, en los colorites, me atrasan roques Me roban por las afueras, me roban por San Andrés Pero el que más me roba, es mi jefe a fin de ver Ya nos han metido la ley sin decir derecho a la descarga Ya nos han metido la ley sin derecho a la descarga Pa' que los ingresos de ellos se mejoren Y que con la ley sin de volvamos al cintre conquistadores Cuidados los locales Y el que lo de la ley sin de pa' ellos va abierto en poca Porque lo de la ley sin de lo tienes hasta en la sopa Ya no puedes descargar, feliz de que aclobata Y los discos de la purga ahora te los tienes que comprar Nosotros grabamos un disco y al final con toda la prisa No me importa, es todo lo que sobrano Ahora lo usamos de corta prisa Hoy en día lo sabrán, y yo se lo corrobor Que los despartidores sufrimos atacan, sufrimos rojos Me roban en la Malvinas, me atracan por los cañones Me roban en la Paguada, en los colorites, me atrasan roques Me roban por la afuera, me roban por Sarandé Pero el tema que roba es mi jefe a fin de ver ¡Aplausos! Entre los repartidores tenemos a este chiquillo Poner a moto a noventa cuando lleva a los pedidos Cuando la gente se pide y si se cruza en su camino La carrera que se monta con repartidos de chino ¡Dale, dale, ven al chino! ¡Dale, que me pillo! Que la gente se acelera y luego empieza a frenar Y frenando de paquito al chino, déjame lanzar En los talla abre la caja, casi sin ningún problema Le roba todos los pedidos y ya tiene el lotadera La ha robado por los loñitos, la ha robado por la telera La ha robado por un tallarín y el chiro que no se entera Y me echan todo, cabrón, cuido de viaje, macotero Un poquito, un micrófono, que el chiropa, gacharrón Pero al final lo que se comió fue una rodonda Y ahora le decimos entre la pizza, el betão, el betão Cocinero, cocinero, vete ya pa' la cocina Que tenemos un pedido de una fiesta muy chuchita Y nos ha pedido que haga una pizza original Así que suelta el cigarro y tira ya pa' la cocina Que casi deja propina Y le puso mozarela con su base de cachuela Con chorizo y patatera, mi mentón de la bela Pizza muy fuerte, pizza muy fuerte Pero corto Hoy la he visto con dos pisas caminando Y su cajita de croquetas, colegiala de mi amor Todo pa' la sola La conozco, le he llevado algún pedido La niña vive en un centro y sin ascensor Carbonara, carbonara Siempre nos pide la carbonara Y cuando ya voy por el tercero Yo me acuerdo de la colegiala Y su viento, me imagino Que sale el animal o vecino Que parece que voy en el sur Por el quinto, por el sexto De verdad que no puedo con esto Y con cincuenta euros me paga Y yo de cambio no tengo nada Y pa' arriba, y pa' abajo Hasta cojo y la mando al carajo Y le grito a mi lado el camino Por el yada ¡Ya va el tiro! Ahora sí, dale mala, dale mala Ya, sí, vale, vale, ya Venga, como de siempre, ya La Merkel me está llamando ¡Untrafe, untrafe! ¡Pero que sea la última, pues amores! ¿Qué dice? La Merkel me está gobiando ¡Aun Dios me inig! ¡Nig, ne, ne! ¿Qué me está hablando? ¡Os pregúntale, boba, por Dios! Si es así Que si es así Que no se toque el idioma Yo te voy a ir cargando Una pizza para Alemania Pero con extra de me pido a español Y es que estas son Las cosas de los niños Las que te guía cuando manda un regalino Y es que no te vea dormido Cuando manda los regalos Como cuando ganó Las elecciones morados Le mandó una pizza Pa' que se la comiera Y le dijo que las pizzas No son buenas consejeras Y yo que se las llevé Pero ya llegaron frías Yo que le pido perdón Que se lo solucionaría Un que no se me preocupe Porque en el precio no se mojera Yo te voy a ir mi trota Y por el chufe no creo que sea Ale presidente Kahn Lo conoció de viaje Y le pido a esperar Que era más barato Que comprarle un traje Y es que tal son Las cosas de los niños Las que te guía cuando manda un regalino En esta empresa Siempre estamos de guasa Siempre intentando hacer reír a toda la gente Y cuando entran Estamos sonrientes Y le ofrendemos el menú a nuestros clientes Y últimamente Estamos ensayando Para decirle el menú Pero cantando Una pareja fue a cenar el otro día Y al escucharlo se fueron Y al invitando La barbacoa La barbacoa Si esa oscura Ojo, ojo Margarita Esa llevamos Ojo, ojo La primavera La primavera de salón Puedes sacarla a bailar Y hacen a una jaguayana Cuatro Cuatro Quesos Quesos Con roque o Por dos Buscamos Cuánto Mucho Tanto Ojo 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 Y cuando enfrentamos Todo junto a bailar Y descojonando Lo empezamos A cantar Venga, vamos Último día de bailecito Pide una pisa la fulanesca Para llevar, para llevar, para llevar Y ya para terminar Y de una mediterranea Cuando llego a casa Jartito del trabajo Que te creyó decena Prizaz, prizaz, prizaz Y encima A congelar Vamos a ir cerrando por hoy la jornada Que tiene que estar ya esta gente empachada Así que podemos irnos tranquilos Por fin entregamos a diez confedidos Se los traemos Para que los disfruten en sus paradares Con nuestro toque y recién sacaito del horno Para que quede calentivo hasta vosotros Para vosotros Para los que hacen más grandes estos carnavales Y para ti que no estás compañero No sabes cuánto Eche de menos Así que venga recorriendo Que se acabaron las pizas Aunque queda más reparto Y en la calle muchas risas Deseando volver a veros Y a cantarte por febrero Y que nunca hay justamente Echen a los compañeros Y a todos esos enterados Que tan solo no critican Hacen más grande Los murallitas Hacen más grande Los murallitas Hacen más grande Los murallitas Hacen más grande Hacen más grande Hacen más grande Hacen más grande Hacen más grande